Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Alil y Sla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un emocionante giro de los acontecimientos, el aclamado actor Alil Ibrahim Sellan ha desvelado sus planes de colaborar con es la Turcolo en un nuevo proyecto, si esta última acepta su propuesta. Las revelaciones de Sellan han generado una ola de anticipación y entusiasmo entre los seguidores, quienes están ansiosos por ver a la pareja unirse una vez más en la pantalla. La noticia llega en un momento en el que la relación entre Sellan y Turcolo ha estado en el centro de atención, con rumores y especulaciones sobre el estado actual de su conexión. El anuncio de Sellan sobre su intención de trabajar con Turcolo en un nuevo proyecto es un testimonio del profundo respeto y aprecio que siente por ella, así como de su deseo de continuar explorando nuevas oportunidades creativas juntos. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el proyecto en cuestión, la noticia ha generado una anticipación palpable entre los seguidores de la pareja, quienes esperan con ansias verlos compartir la pantalla una vez más. La relación entre Alí Libraim Sellan y Sla Turcolo ha sido objeto de interés y fascinación por parte de los fanáticos, quienes han seguido de cerca su conexión tanto dentro como fuera de la pantalla. Con su química innegable y su talento excepcional, la pareja ha cautivado a audiencias en todo el mundo, y la noticia de su próxima colaboración ha sido recibida con gran entusiasmo y expectativas. A medida que la noticia se propaga, los seguidores están ansiosos por obtener más detalles sobre el proyecto y por ver cómo se desarrollará la relación entre Sellan y Turcolo en el futuro. Con su compromiso con la excelencia artística y su pasión por su oficio, la pareja promete ofrecer a los espectadores una experiencia cinematográfica inolvidable que capturará sus corazones una vez más. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.